Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk han completado la retirada de 400 piezas de equipo pesado, según anuncian en una declaración conjunta. Representantes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk han declarado que retiraron a partir del 22 de febrero casi 400 piezas de equipo pesado de la línea de contacto, según la agencia de noticias de Donetsk. Teniendo en cuenta que en este periodo hemos retirado cerca de 400 piezas de equipo pesado, no queríamos regresarla a la posición, reza un comunicado conjunto del representante de la República Popular de Donetsk, Denis Pusilin, y el representante de la República Popular de Lugansk, Vladislav Deinego. En esta misma declaración, las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk han instado a las autoridades de Ucrania, así como a los líderes de Rusia, Alemania y Francia, a que se evita la interrupción de los acuerdos de Minsk.